¡Suscríbete al canal! Mi nombre es Gabriel Pérez Calleja y me dedico a las artes plásticas. Este hombre siempre soñó con ser un artista. La vida lo llevó a descubrir el enorme talento que tiene en sus manos y desde hace 35 años su imaginación dejó de tener límites para hacer de su trabajo un arte. Encontré un material que me llegó completamente al interior del alma, que es el papel. Antes había yo trabajado algunos otros materiales como el barro, el acero, el metal. Yo empecé vendiendo en la calle. Me correteaba la camioneta, me ponía en las calles de la zona rosa. Ahí me llegó a ver el turismo y ese fue el camino que me llevó a lo que creo que he logrado. El camino para don Gabriel no fue fácil, pero no se rindió y un día cruzó fronteras. Las máscaras de papel fueron su primera inspiración. Fue una máscara que por cierto la tengo incrustada en el plafón de mi casa porque hablé con ella. Iba a ser el nacimiento de las máscaras después de haber recorrido, si no existía este trabajo. No lo encontré. Las empecé a hacer. Costó mucho trabajo lograr a donde llegué. Después de las máscaras, como fue un boom muy interesante para mí, ya la gente me empezó a buscar para hacer escenografía, fiestas temáticas. Ya tuve el gusto de presentar mi trabajo en algunos lugares de Europa, empezando por Italia. Después de ahí se me invitó a Francia y Alemania y después Estados Unidos y los centros turísticos de México. No hago el trabajo por hacerlo. Tengo que estar feliz, lastimado, herido para poder transmitir lo que le presento al público. Pero el secreto de Don Gabriel para crear estas obras no está a simple vista. Gabriel, tú estás loco, pero feliz. Cómo me gustaría que la gente tuviera esta paz interior, esta tranquilidad para vivir. No existe para mí el no puedo. Podemos. Soy Martín Farfán y artistas con la pasión como la de Don Gabriel siempre provocan que venga la alegría. Querida familia de Venga la Alegría, antes de que sigan viendo más videos, tenemos un mensaje muy importante. ¿Ya se suscribieron a nuestro canal de YouTube? Es súper fácil, solo piquenle aquí, abajo en el botón. Así nos separan los programas, los juegos, los debates, reportajes, la cocina de Mariano y mucho más. Así que ya lo saben, súmense a nuestra gran comunidad de más de 2 millones de suscriptores. Y recuerden que juntos hacemos que... ¡Venga la alegría!